Si ratifican la diferencia que hemos visto en los conteos rápidos, pues seré la primera en reconocer los resultados, como lo dije desde un inicio. Sin embargo, como todavía hay una diferencia y una gran expectativa, pues esperaré estos resultados con la prudencia que se necesita. Le pido a la militancia y los simpatizantes fujimoristas, de igual manera, esperar con mucha responsabilidad y prudencia los resultados finales. Quiero aprovechar para agradecer a todos los independientes que en esta segunda vuelta se sumaron y respaldaron el proyecto de Fuerza 2011. Quiero agradecer de sobremanera a casi la mitad de la población del Perú que ha votado a favor de mi candidatura. El día de hoy ratifico mi compromiso de trabajo por mi país, ratifico mi compromiso para seguir garantizando un crecimiento económico, hacer que nuestro país siga recibiendo inversiones, se protejan los derechos laborales, se protejan los fondos de pensiones de 5 millones de habitantes. Trabajemos en defensa de nuestra democracia y en defensa de nuestra soberanía nacional. No me queda nada más que agradecer y esperar, como dije, los resultados finales de la OMP. Y una vez conocidos estos resultados, pues me pronunciaré como debe ser. Muchas gracias. Muchas gracias.